En más de una o por unidad, Pampita 41, contó que no le da miedo el paso del tiempo. Al contrario, hoy se siente más a gusto que años atrás. Crece a pasos agigantados en el mundo de la conducción, disfruta de sus tres hijos y de su noviazgo con Pico Mónaco. La vida le sonríe, la modelo festejó por adelantado su cumpleaños en Punta del Este, pero hoy es la fecha oficial. Por eso, Carolina hizo eco de los mensajes y las fotos más tiernas que le dedicaron sus seres queridos. Entre ellos, se destacan los posteos de Pico, Barbie Simmons, Angie Balbiani y Charlie San Martín. ¡Feliz en tu día!